La alegría se desbordaba en esta peluquería de la línea al conocer que a sus empleadas les había tocado el gordo. La propietaria de esta peluquería compró dos décimos del 13.437 en un bar de Ronda. Parecía que Almudena tenía una corazonada. En Ronda, en Ronda, un hombre mayor, simpaticísimo. Y se lo dije, me lo vas a dar y me lo ha dado. Y es que esta empresaria tiene por costumbre comprar todos los años décimos de lotería de Navidad para compartirlo con sus empleadas. Yo siempre compro para mis empleadas, ellas lo compran, lo repartimos todo y así estamos. Ellas siempre compartimos. Lo que nadie iba a imaginar es que en el mismo establecimiento se iba a vivir la alegría por partida doble porque, a su vez, una de las clientas tenía entre sus manos un décimo agraciado con el segundo premio. Muy bien, pero si tú eres una clienta de la peluquería, ¿ha tocado el primer premio? El primero y el segundo. Pero el primero allí. Y a ti te ha tocado el segundo, ¿no? El segundo creo, no lo sé. Son 200.000 euros lo que me ha tocado. Exactamente. Así que si tenían pensado acudir hoy a este establecimiento de la Avenida España de la Línea, que sea para darle la enhorabuena a sus empleadas porque... Hoy no hacemos nada. Alegría, gritos, risa nerviosa y alguna que otra lágrima se escapa al pensar en la cantidad de sueños que estas trabajadoras y sus familias podrán hacer realidad. Gente muy trabajadora, gente muy trabajadora, es muy currante la toca. ¡Gracias!